Hola que tal amigos nosotros somos Los Papis R.A.7 Les queremos presentar nuestro popurrí Quiero Amanecer Ay Primo Nacho Con la chamara en el hombro Con mis amigos bailando Gozando Con ustedes tomando Con la chamara en el hombro Con mis amigos bailando Gozando Con ustedes tomando ¡Mexa visto! Y así suena la guitarra De Luis Serrano Ay Primo Nacho Quiero Amanecer Con la chamara en el hombro Quiero Amanecer Con mis amigos bailando Quiero Amanecer Gozando Quiero Amanecer Con ustedes tomando Quiero Amanecer Con la chamara en el hombro Quiero Amanecer Con mis amigos bailando Quiero Amanecer Quiero Amanecer Bailando Quiero Amanecer Con ustedes tomando Quiero Amanecer Y así se baila la cumbia San Vicente Eso Y entre las solteras Un beso de amor La noche baila la cumbia Porque la cumbia emociona La cumbia La cumbia Que se baila la cumbia Vamos a bailar la cumbia Vamos a bailar la cumbia Vamos a bailar la cumbia Y así se baila la cumbia Llegó el momento de te espadre David Claro que sí, a ver queremos ver ¿Quién quiere un póster de los marcos? Quédense en la vanita mi gente, quédense en la vanita Queremos verlos con las vanitas arriba Lo de atrás, lo de atrás Izquierda, derecha, izquierda, derecha Izquierda, derecha, izquierda, derecha Y todos con las manos arriba y aplaudiendo 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 ¿Cómo ves compadre? No, 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 yo siento que está muy apagado Yo veo que sí compadre A ver a mí, este lado va a ser mío Vamos a ver quién gana Aquí tengo a las más gritonas No es cierto, yo tengo a las más gritonas de este lado Un grito fuerte Compadre, creo que fue una rotunda derrota Se van a dejar Y ahora escuchar el grito más fuerte Ahí está, ya, ya ni lo muevas a mí A ver, a ver Y ahora todo el mundo un grito Eso, ahora sí, échale, sí, échale ¡Échale! ¡Sabro! Y así se baila La cumplea será gran Pero fue más buena Y seguimos con el ritmo mi gente Yo quiero saber dónde están las bonitas Pero bien mentirosotas compadre Aquí no hay que pasar compadre ¿Dónde están las mentirosas? Nos vamos con esto compadre Se llama mentirosas Y todos bailando La guitarra de Luis Hernández Fuerte, fuerte Eres muy bonita Pero mentirosa Me engañas a los hombres Y siempre con mentiras mentirosas mentirosas Eres muy bonita Pero mentirosa Me engañas a los hombres Siempre con mentiras mentirosas Mentirosas ¿Dónde está el ritmo de las mujeres? ¡Preciosa! ¡Alegría y sabor! Eres muy bonita Eres muy bonita Pero mentirosa Me engañas a los hombres Siempre con mentiras mentirosas mentirosas Eres muy bonita Pero mentirosa Pero mentirosa Pero mentirosa Me engañas a los hombres Siempre con mentiras mentirosas mentirosas ¡Ay, David! Y esa es la guitarra que toca padre ¡Luis Serrano! Me dices te quiero, te quiero, mi amor Me dices te amo, fue loca pasión Pero no lo dices con buena atención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Me dices te quiero, te quiero, mi amor Me dices te amo, fue loca pasión Pero no lo dices con buena atención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Me dices te quiero, te quiero mi amor Me dices te amo con loco pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú lo tienes, tú lo tienes corazón Me dices te quiero, te quiero mi amor Me dices te amo con loco pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú lo tienes, tú lo tienes corazón ¿Quién se quiere ir con los papis? La que griste más duro se va con los papis ¡Vámonos! ¡Qué rico baila San Vicente!